¡Muy buenas tardes para todos! ¡Feliz domingo! Espero que todos estén teniendo un bonito domingo. Ya nosotros, para cambiar un poquito, ya andamos en la calle. Pero venimos de misa y vamos en camino a recoger pupusas salvadoreñas. Así es, vamos a comer pupusas salvadoreñas. ¡Hola! Amigos, amigas, bienvenidos, como ya les dijo Wale, comenzando un nuevo vlog, también casi comenzando una nueva semana de domingo. Ya mañana es lunes, así que les deseamos un lindo inicio de semana. Que les den a todos, pues, salud y que nos mantengan con trabajo. Sí, que esté lleno de muchas cosas buenas esta semana. Que ya vamos a comenzar mañana. Que siempre los domingos son difíciles, pienso yo, para todos. Como arrancar y ponerse otra vez en la rutina. Bueno, por lo menos para mí. Pero ya después, ya rapidito. Y después pasa rápido la semana. Sí, después pasa rápido la semana. Ya en esa andamos, vamos a traer las pupusas que son hechas por... Yo les había mencionado antes, por una amiga de la familia, Flor, que las pupusas de ellas son muy ricas, hechitas en casa y súper, súper divinas. Son ricas. Así que, gracias, Flor. Sí, son divinas y siempre que hace, ella nos avisa y, por supuesto, nosotros compramos. Ustedes saben que Omar es salvadoreño y, como todo buen salvadoreño, le encanta, le encantan las pupusas. Sí, 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 claro que sí, me encanta. Y con una cola champán. Con una cola champán. Que es una, por los que no saben, es una bebida salvadoreña. Y sí, bueno, y a mí también me encantan las pupusas y las de Flor me encantan. Aquí hay restaurantes salvadoreños y... Pero no hemos encontrado a alguien, a un restaurante que haga buenas pupusas, además de las que hace Flor, así que las que hace Flor es lo que se le acerca bastante a una pupusa salvadoreña. A una pupusa salvadoreña. Y, como pueden ver aquí, está súper nublado. Toda esta semana aquí va a estar este... Nublado y va a llover. Sí, nublado y va a llover. Y va a estar frío. Oh, sí, va a estar frío. Va a estar frío. Y, ¿qué más? Esta semana ya comenzamos un nuevo mes. El tiempo va volando. Ya creo que el miércoles o jueves es primero de febrero. Y ya ustedes ya saben que febrero es un mes súper corto. Y sí. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo blog. Ya Omar lo dijo. Y espero lo disfruten. Espero se queden ahí. Ya les subimos el otro blog. Miren estas cookies de aquí. Y, bueno, ustedes ya las vieron cuando mi sobrina las estaba empacando. Pero miren qué belleza. Es una belleza esto. Y no solo eso. Lo divina, divina, divina que estaba la cookie que me comí. Miren qué linda. Este es Hello Kitty. Y a ella le gusta hacer mucho baking y eso. Y todo le queda. No es por nada, pero le queda súper, súper rico. Y cuando hace, siempre comparte y nos da a todos ahí en la familia. Y creo que va a ser algo para San Valentín. Así que si hace algo. Yo siempre le encargo algo. Porque a Omar y a mí nos encantan los K-Pops. Y si los hace, les voy a estar compartiendo. Y son una ricura. Pero bueno. Ahora vamos por las pupusas. Llegamos a casa. Muertos de hambre. Y vamos a comer estas pupusas divinas. Hechas por flor. Y miren con una. Qué mejor que una. Con la champaña. Provechito si están comiendo o van a comer. Les voy a enseñar las pupusas. Aquí están. Omar se va a comer tres pupusas. Ahí está. Ahí está la mía. Ya me comencé a comer. Porque les dije que estamos muertos de hambre. Aquí está el curtido. Como ellos le dicen. El curtido. La salsita roja. ¿Cómo están? Ya han pasado mucho tiempo. Desde que las vi. Ya comimos las pupusas riquísimas. Y ahorita solo les estamos editando un vlog. Para que ya salga. Además de este el que estamos grabando. Y nada. Solo estamos haciendo eso. Ya pronto me voy a quitar el maquillaje. Mis pestañas. Y me voy a poner una mascarilla. Tal vez les enseño. Usualmente los domingos. Los domingos. Antes de empezar la semana. Me gusta ponerme una mascarilla. En la cara. Para que mi cara se refresque. Comience a refrescar una ropa. Y la voy a poner aquí. Mientras pongo a lavar la ropa. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Oh por cierto. Algo que les quería decir. La plancha. ¿Se acuerdan que les enseñé en el vlog pasado? La plancha. Buenísima. También. Me hice los waves. Que le llaman. Me hice los waves. Con la plancha. Que yo. No soy experta en hacerme los waves. O los curls. Los. 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 O las ondas. Ondas son que le llaman. La onda. No soy buena. Yo. Yo tengo mi curling iron. Para hacérmelo. Y con eso me lo hago fácil. Pero. Intenté hacerlo con la plancha. Que compré. Que les enseñé. Y lo hice. Y no salieron. No salió tan mal. Miren. No salió tan mal. Y me. Me gusta. Me gusta así. Las ondas así. No me gustan mucho los. Los colochos así. Creo que se mira bonito así. Y. Y si. Me gustó. Me. Me ha gustado bastante. Y. Si. Estoy contenta. Eso les quería decir. Ah. Dije que la próxima vez que. Bueno. Si. Eso les quería decir. Y. Y nada. Eso. Está buenísimo. Así que se las recomiendo. Y. Aprovechen. Que está a buen precio. Ahorita. Eh. Porque son. Es cara. Es cara. Esa plancha. Yo no iba a pagar. 150 dólares. Me hubiera encantado. Pero. No iba a pagar. 150 dólares. Por una plancha. Por una plancha. Creo que lo más que hubiera pagado son. Bueno. Por la chi. Creo que pagué en aquel entonces. Como 80 dólares. Es lo más. Que. Eh. Puedo. Haber apagado. Por una plancha. Este. Me imagino que muchas. Lo estoy enseñando. Porque este es el que estoy echando ahorita. La ropa también. Además de. El detergente. Pero. Me imagino que muchas. Muchas de ustedes. Lo usan. Mi hermana. Fue la que me dijo. De este sote. Y me ha encantado. Y lo he usado. Desde que ella. Me dijo. Y. Si. Y. Me encanta. Huele divino. Le. Quita las manchas. Las. A la ropa. A la ropa. A la ropa y cama. Y. Si. Así que. Creo que voy a dejar este vlog. Hasta aquí. No vamos a hacer nada más. Eh. Más lo que ya les dije. Y. Bueno. Si me pongo la máscara. Que creo que si. Me voy a poner la. La mascarilla. Les enseño. Solo son esas mascarillas. A veces me pongo aquí. Para las ojeras. O me pongo. Todo así. Pero yo les enseño. Ok. Ya. Estoy aquí. Con mi pijama puesta. Como ven. Eh. Esta pijama. Es del año pasado. Creo que tiene. El año pasado. Creo que si. El año pasado. Y la compré. En Shein. Eh. No creo que pueda dejar el link. Porque ya es muy. Ah. Del año pasado. Ya muy vieja. No es de este año. Pero es súper cómoda. Y. Y si es fresca. Pero bueno. Eh. Voy a quitar el maquillaje. Ya. Eh. Esto. Me voy a poner. Esto. Los. Que le llaman el. Ah. El under eye pads. Voy a poner eso. Usualmente me pongo. Aquí. Abajo. O me pongo la mascarilla. Pero hoy. Me voy a poner. El. El under eye pads. Ah. Pad. So. Les quería mostrar. Como les había dicho. Que les quería. Les iba a enseñar. Ya. Me estoy quitando. Mi. Mis pestañas. Yes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Miren y ahí quedó ya, ahí me puse la mascarilla, esto sobre todo es más que sobre todo para abajo de los ojos y como pueden ver me llega hasta aquí y me lo voy a dejar, creo que dice So por lo menos por 15 minutos o hasta que se seque Y dice que bueno Ayuda a reducir lo, como se dice, lo hace cuando se está como inflamado y también para la ojera Me gusta hacer esto una vez por lo menos a la semana La voy a dejar aquí, aquí me despido, seguimos mañana, primero Dios Que tengan una linda noche, que descansen Y les deseo que pasen una, que tengan una super semana para todos Nos vemos mañana, primero Dios Hola, ¿cómo están? Feliz lunes para todos Como pueden andar, andamos aquí en el super, andamos en Aldi Y después nos vamos para Walmart, que necesitamos unas cosas de Walmart que no tienen en Aldi Decirle, decirle a las muchachas por cuantas cosas venimos y cuantas llevamos Es que estábamos pasando lista del super Porque siempre a mí me gusta hacer lista para saber lo que necesito Pero siempre uno lleva de más Y dice Omar, solo necesitamos unas seis cosas y llevamos así Como veis Llevamos de todo Un poquito de todo Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo O van echando, echando, echando Pero bueno, solo las queríamos saludar Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos hayan amanecido muy bien Hoy estamos a primero de febrero Iniciamos un nuevo mes Ya dejamos enero atrás Increíble que enero ya pasó Como siempre digo, el tiempo va volando Espero que este mes esté lleno de buenas cosas para todos ustedes De muchas bendiciones, de cosas positivas, de muchas buenas vibras Yo ya ando lista para irme a mi trabajo Solo estoy alistando mi café Aquí es un día súper lluvioso Y frío Y frío Y nada Hoy es miércoles Y ya Ombliguito de semana Dos días más para el fin de semana Increíble que estamos comenzando febrero Febrero El mes más corto del año Y Donde celebramos el amor La amistad Así que es un mes Lleno de mucho amor Y espero que para todos ustedes sea también lleno de mucho amor Y sobre todo mucho, mucho salud Yo aparezco Eh, ¿cómo se llamaba así? Eh, Walter Mercado No, pero sí Hablando en serio Que esté sobre todo lleno de mucha salud Y nada Solo las quería saludar Eh No ha habido mucho movimiento Por aquí en la Casa de los Pinedas Ustedes ya saben Eh, la rutina de la semana Ay, no, ¿qué estoy haciendo aquí? La rutina de la semana Que me imagino que muchos de ustedes O la mayoría de ustedes la tienen Aunque sean Amas de casa Vayan a su trabajo Lleven a sus niños al Colegio Etcétera, etcétera Y bueno Eh Las veo cuando regrese Tal vez me lleven la cámara A veces no me gusta andar la cámara Cuando voy a trabajar Pero Nada Tal vez me la llevo Si no, nos vemos Cuando regrese de mi trabajo Lindo día para todos Hola de nuevo Ya la saludé hoy en la mañana La vuelvo a saludar otra vez Ha pasado muchísimo tiempo La vuelvo a saludar otra vez Y darle oficialmente La bienvenida a todos Y a todas Y también a los nuevos suscriptores Espero que nos acompañen Espero que nos acompañen Este día Que ya no queda casi nada Pero igual Les queríamos grabar Que por fin Vamos a Limpiar el closet De la entrada Que ya se los había enseñado Desde hace Creo que en el último vlog Se los enseñé Pero no tuvimos la oportunidad De limpiarlo Y por supuesto Omar Me va Voy a ser el ayudante A ver como nos pasa Porque Porque son las cosas De los dos Creo que Omar Tiene más cosas aquí Señales amor No yo les enseñé La otra vez Dale la vuelta Voy a ir a traer la otra luz Para que se miren un poco más claro O encender la luz de aquí No sé Muy amarilla Muy amarilla Sí La cosa es que La cosa es que Que se mire Sí La cosa es que se mire Lo de eso Miren como se mire ahí Y pues para motivarlas Motivarlos A que limpien Si tienen que limpiar Están pensando En limpiar su closet O cualquier parte De su casa Y digan Estén ahí Pensándolo Como estábamos Pensando nosotros Es Honestamente Son las 8 Y 11 De la noche Y Estábamos Miramos una movie Ok Y dijimos No Ya limpimos el closet Y así le grabamos A ustedes Y los motivamos Así que Sí Ok Bueno está la obra Bueno y vamos a comenzar Con Sacar primero Todas las cosas Para ver qué es lo que necesitamos Con qué nos vamos a quedar Y así que vamos a sacar Y así que vamos a sacar eso primero Vamos a sacar lo de arriba Primero tenemos dos Tres Canastas Canastas llenas con gorros Gorros de frío Corros de frío Gorras Bufandas Guantes Vamos a ver Con lo que nos vamos a quedar Y con lo que nos vamos a regalar ¿Esto se va? ¿Verdad? No, eso no Mi equipo De fútbol americano ¿Esto se va tan bien? No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo va a pensar. Gracias por ver el video. Las toallas. Ok, vamos a hacer el video. Medicina. Entonces, tal vez puedan ser que estén expirados, ¿verdad? Sí, algunos ya están expirados. Que vamos a tener que sacarlos. Y sabes qué? Y sabes que se me había olvidado decirte que me mandaron en email que you can order them. So, voy a ordenar. So, por ejemplo, este, digamos... Oh, bueno, este se vence en abril. 4.30, 20.23. Este se vence... Este se vence... 1, 2, 23. Ya se venció. Ya se venció. Este todavía sirve. Este todavía sirve. Abre. Solo un rayo del sol. Cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el sol. Ok. Uf. Aquí vamos así. Y aquí... Por aquí ya tengo todo. Ya... Saqué todo lo que está expirado. Lo que ya no sirve. Y simplemente... Estas son las cosas que sirven. La medicina. Ya ahorita solo estamos sacando la ropa de cama con la que nos vamos a quedar. Y con la que vamos a donar. Miren. Aquí ya solo quedó lo que todavía sirve. Lo que ya... Lo que no está expirado obviamente. Y solo quedaron unas cuantas cosas. Y ya las vamos a meter de regreso. También ya hemos sacado aquí del linen closet. Pero ahorita les enseño para que miren. Bien. Y bueno. Ya hemos terminado con lo del closet. Misión cumplida. Sí. Qué satisfacción la que me da ver los dos closets arreglados. Ustedes no tienen idea. Bueno, sí. Me imagino que sí. A los que les gusta tener organizado y todo. Es increíble como nos sentimos de ver los closets como están ahora. Bien organizados. Ahí igual les va a hacer las tomas. Despacio. Se las va a enseñar. Les va a explicar cómo ordenamos todo. En el closet de la casa. No, bueno. Ya les explicamos cómo íbamos arreglando ahí poco a poco. Ah, bueno. Perfecto. Solo les voy a hacer las tomas. Y ya. Ya pueden ver aquí. Ok, entonces. ¿Qué? ¿Ya? ¿Hasta aquí lo vamos a dejar? Sí. Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vamos a despedir. Así que vamos a dejar entonces. Un placer que hayan estado con nosotros. Espero que les haya gustado el vlog. También si eres nuevo aquí en el vlog de Los Pinedas. No te olvides de suscribirte. Y darle a la campanita que está por aquí abajo. Te va a aparecer. Ahí la vas a ver. Y pues compártanos en todas sus redes sociales. Instagram, Facebook. Compartan para que mucha gente nos pegan a ver. Y que nos sigan apoyando. Y para los que ya están aquí. Desde nuestros principios. Inicios. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Cada vez que subimos un video. Se los agradecemos mucho. Espero que nos sigan apoyando siempre. Así como lo han hecho. Amor. Sí. Así que no hay nada más que decir. Hasta aquí llegamos. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo vlog. Primero Dios. Y gracias por estar aquí. Como siempre he leído. Y ya saben. ¡Pórtense bien! Y... ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!